¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Grada 101, en esta ocasión martes, ya saben, ayer programa extraordinario del Viacrucis de Sevilla, de los compañeros con Curro Bono a la cabeza, Rafa Cortegana, María Mena, todo el equipo, desde luego una audiencia espectacular, o sea que mereció la pena que cediéramos nuestro sitio de los lunes al deporte, pero hoy todavía es mejor el día, ¿por qué? Porque estamos ya entrando en esa operación remontada, en esa operación darle la vuelta a la eliminatoria de la Conference League que plantea el Real Betis Balompié, después de un partido de ida en el que no salieron las cosas, después de 0-1 ante los croatas, hay que intentar que el Betis siga en Europa el próximo jueves, por lo tanto también hay que hablar de un hombre que va a ser fundamental y que se ha presentado este mediodía, Cédric Bacambú, viene a aportar seguramente los goles que le están faltando al Betis en Europa, vamos a conocer la última ahora, como todo lo que ha dado de sí esa presentación y también vamos a hablar evidentemente, como no puede ser de otra manera, del Sevilla, que ha descansado y que vuelve mañana al trabajo, una semana especial, difícil, porque va a visitar al Real Madrid el fin de semana, partido especial sin duda para Sergio Ramos en ese reencuentro con el Santiago Bernabéu, y hay que hablar del Sevilla, precisamente de ese nombre, de Sergio Ramos junto a Jesús Navas, ha surgido en el seno de Nervión esa posibilidad de si hay que renovar a los dos veteranos, a los dos líderes del vestuario, saben que la política del Sevilla la está haciendo de reducir gastos, vamos a hablar de eso también, pero vamos a plantear encima de la mesa si le conviene al Sevilla esa decisión de prolongar el contrato de Sergio Ramos y de Jesús Navas y por consiguiente de la estrella emergente Nervión, de Isabel Tac Romero, el club, tiene la intención de blindarlo, enseguida Duzanilla nos va a contar la última hora cómo están esas conversaciones, esas negociaciones, y también no se lo pierdan, historia de veticismo puro, la que captó Paula Sancha en el último encuentro en el Estadio Benito Villamarín, merece mucho la pena escuchar la historia de Soledad, 50 años siguiendo al Real Betis, Maupia, en fin, todo esto, el maratón de Sevilla, protagonistas de nuestra sincronizada que van a los Juegos Olímpicos, en fin, una noche para que no se pierdan este grada 101 además con una mesa espectacular, vigorosa, entusiasta, encabezada por Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, una mesa vigorosa, ¿eh? ¿Qué te ha gustado ese, eh? Me ha gustado la descripción. Te he visto con fuerza y... Sí, 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 venimos a darlo todo. Te veo, te veo... Es una hora intensa. Además, los véticos tienen muchas ganas de escucharte por saber si confías, si crees en esa operación en remontada, vos no eres tan optimista viendo lo de las bajas que hay. Bueno, yo no sé si soy optimista yo, el optimismo no lo veo a prácticamente nadie y sobre todo el equipo no demostró en la ida tener esa hambre, esa ilusión, esas ganas de ir a por la conference. A ver este partido de vuelta, optimista no es mucho porque el equipo en la ida no demostró esa ilusión fuerte por la competición. Es verdad que, claro, si uno... Ha sido un poco bajo en este inicio del programa. No, 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 porque ahora te la retomo. Yo sé que tú estás dejando aquí un poco para enfurecer al personal que ya está con la mentalidad de querer cambiar, como tú dices, esa eliminatoria, la ida fue decepcionante y yo creo que hay muchos véticos que piensan como tú, porque el equipo transmitió esas sensaciones también negativas de la primera fase de grupos de la Europa League, ¿no? Con lo cual, es verdad que no parece muy halagüeño el panorama, pero eso sí, hay que confiar a los de Manuel Peregrini, porque además, ante las bajas de las que vamos a hablar, el equipo cuando ha estado en peores situaciones, cuando ha salido más adelante. Manu, no sé si hay que agarrarse a eso, Manu Colchón, muy buenas noches. Muy buenas, yo creo que sí, que el Betis tiene equipo para remontar, evidentemente, pero los primeros que tienen que dar la idea o que tienen hambre de pasar a la siguiente ronda son los jugadores. No se vio, como dice Pedro, en el partido de ida, veremos qué es lo que ocurre en Croacia. Además, partido europeo, lo que no se puede coger por ningún lado es el derrochar una competición europea cuando el Betis en Europa prácticamente no es nadie. Es verdad que nos sorprendió. Todavía quedan un poco esas malas sensaciones de la apuesta de largo del equipo en este knockout de la Conference League, porque es verdad que tiene mucha baja, ¿no? Pero no transmitió al equipo esas ganas, esa ambición que se le presupone al Betis en una competición que podía ser perfectamente, lo hablábamos semanas atrás, uno de los objetivos grandes de la temporada, ¿no? Pero bueno, todavía queda ese partido de vuelta. El Sevilla, que está inmerso en la Liga y le quiero preguntar al querido José Manuel Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas. José Manuel, qué sensaciones te transmite el Sevilla después de ese empate en Valencia. Tres partidos, no sé si son tres, cuatro sin perder ya, cuatro. No sé si hay cambio real, si el cambio necesario para salvar la temporada. ¿Qué sensación tienes ahora mismo? A mí la sensación que me dio en Valencia es que ha dejado de parecer un equipo y ya es un equipo, que yo creo que es un gran paso para el Sevilla, para un equipo en esa situación y sobre todo que creo que se acercó más a lo que quería ver Kike Sánchez Flores en su equipo. Un equipo sólido, que es verdad que fue a por el empate, fue a por la portería cero. Parece poco ambicioso, pero es que es la situación que tiene el Sevilla. Sacar un punto a domicilio en un campo como Mestalla, que solo ha ganado el Madrid, creo recordar, es muy, muy complicado y que le da alas y sobre todo que le suma un poquito más, un puntito más al colchón respecto al Kadi, que sigue sin ganar, sigue sin puntuar. Es que los tres de abajo tienen muy, pero que muy mala pinta. Vamos a hablar de Kike, como mencionaba José Manuel, pero también hay tres grandes nombres encima de la mesa de la actualidad sevillista. Sergio Ramos, como decíamos, Jesús Nava y, o mejor dicho, Isaac Romero. Edusa Niña, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. Me gusta esa matización. Me ha gustado. Porque quiero empezar por Isaac. El puntilloso con los... Con los... Ahora es el amigo Pedro. Desde que está Pedro comandando la redacción de Diario de Sevilla, sé que no puedo equivocarme en absolutamente ninguna expresión. Eres el puntilloso. A modo de titular, ¿qué te parece el tema de Navas y Ramos? Bueno, vamos por parte. Yo creo que Isaac quiere jugar al fútbol. Vamos a dejarlo ahí. Él quiere jugar al fútbol, él quiere centrarse en lo meramente competitivo y ya llegará el momento de renovar. Creo que Isaac está ultra agradecido al Sevilla por la oportunidad de ser futbolista profesional y no va a poner trabas para renovar. Isaac no va a dejar al Sevilla tirado. Hubo compañeros que, o incluso leí por redes sociales, que había una posibilidad de que Isaac saliese gratis en el mercado. Sí, la posibilidad de Isaac para salir gratis en el mercado es que no tenga ficha de primer equipo. Eso es irreal. Isaac va a tener ficha el año que viene de primer equipo. La única opción liberatoria de su cláusula para poder salir gratis a cualquier equipo es que Isaac el año que viene tenga ficha de filial. No cabe ninguna cabeza lógica que Isaac vuelva a tener ficha de filial. Y sobre lo de Ramos y Navas, bueno, creo que Ramos está yendo, su mejoría está yendo en consonancia con la del equipo, pero el único futbolista al que el Sevilla le debe dejar decidir lo que le dé la gana es Jesús Navas, porque se lo ha ganado. El otro día lo escuchaba y lo leía. Jesús Navas es una leyenda del Sevilla. Sergio Ramos es una leyenda del fútbol. Sergio Ramos este año ha venido con una finalidad que era reencontrarse con su gente, sanar heridas del pasado, pero si se debe renovar solo a una persona, esa persona tiene que ser Jesús Navas porque se lo ha ganado. Todos los buenos recuerdos del Sevilla en los últimos 20 años llevan una asistencia, llevan un gol, llevan un título levantado y todos por el mismo. Entonces yo creo que si solo va a ser uno, debe ser Navas. Yo creo que van a ser los dos. O sea que vamos a abordar eso porque es muy interesante lo que plantea, Dussi, la opción de uno o los dos. Pero empezamos por el Real Betis-Balompié. Hay mucho de lo que hablar con la reestructuración también de la parcela deportiva, apostando por gente de la casa, a Manu Fajardo, a Álvaro Ladrón de Guevara, pero el Betis está preocupado por ese partido del próximo jueves. Muchas bajas. Y os pongo encima de la mesa. ¿Cuál es la sensación ahora mismo? O sea, la sensación, lo decías tú, Pedro, no es muy positiva, pero hay que creer. Yo me niego a pensar que el Betis no puede hacer todavía un papel importante en esta conferencia. O sea, yo creo que los jugadores, es verdad, que lo que demostraron en la ida no es para ser positivo ni mucho menos. Decepcionante, por supuesto. Y las bajas no son excusas. Pero yo creo que este equipo tiene que dar un golpe encima de la mesa ahora. Y quién sabe si ganar en Croacia y coger carrerilla para intentar hacer algo grande en Europa. Sí, sería lo ideal competir esta conferencia al máximo. Pero a mí me da la sensación, la impresión de que, sinceramente, dentro de la plantilla existe un poco ese espíritu de pensar que verdaderamente el equipo o la plantilla no tiene recursos suficientes para competir en la conferencia. Yo creo que se está viendo en algunos casos más como una posible carga de calendario con los lesionados, no inscritos y demás, que como una oportunidad de hacer algo bonito. O sea, yo creo que si el Betis pasa a los octavos de final, ese 7-14 de marzo se va a ver más como una especie de molestia pensando que no hay recursos suficientes para competir jueves, domingo, jueves, domingo, que como una oportunidad maravillosa para hacer algo en Europa. Mi opinión, yo lo veo como una mezcla de las dos. Sinceramente, pienso que con tantas bajas, los 5 no inscritos, el ritmo del jueves, domingo, que tiene que seguir de lleno en la pelea en la liga por los puestos europeos. Yo, sinceramente, creo que no hay plantilla suficiente para jugar tantísimos partidos en tres semanas y poder competir con equipos. Ya lo vimos en el Dinamo Zagre, que con muy poquito te acaban ganando los partidos por 3-0 y te ganan en el Benito Villamarín. Por una parte, ya digo, pienso eso de que no hay piezas suficientes para poder ir a por la competición. Por la otra, Manuel Pellegrini siempre ha demostrado, o al menos ha dicho en sus declaraciones, siempre ha transmitido que va por absolutamente todo. El Betis en la Copa del Rey fracasó, el Europa League fracasó, en la Liga está en la pelea por su objetivo, en la Confres yo entiendo que, sobre todo por esas dos competiciones de la que viene Copa y Europa League, debe dar un puntito más. Y ahí está el orgullo de la plantilla, que le duela verdaderamente un tercer fracaso esta temporada y que quiera pasar de ronda en Croacia. Y al 7 de marzo veremos qué sucede. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que es una eliminatoria. No sé si esto es bueno o malo para el Betis, pero una eliminatoria que está en las manos de los futbolistas. Unos futbolistas que en la ida demostraron no saber o no tener el suficiente hambre para ir por la Confres. No sé si es falta de motivación, no sé si están infravalorando una competición, que yo creo que es una oportunidad maravillosa para el Betis, para comenzar a tener experiencia y pozo en Europa, que creo que es algo que un club como el Betis debe conseguirlo ya, y está en las manos de los futbolistas. Vamos a ver si quieren o no. Insisto, yo, mi previsión para la eliminatoria pasaba por que el Betis cumpliera en la ida, no ha cumplido en la ida, sacó el resultado que puede sacar de una ida, pero aún así siguen siendo mucho mejor futbolísticamente que un Dinamo Zagreb, que no es ni mucho menos el equipo que hace 3-4 años competía en Europa. Es que eso es otra cosa, Manu, que a mí me llamó la atención. Es que a mí me decepcionó el Dinamo Zagreb, un equipo con experiencia en Europa, pero que, no sé, yo por lo menos en directo, lo que percibí es que… A la altura del Alix Limassol, a mí me pareció que es un equipo que ofreció muy poquito. Luego en este Alix Limassol, yo creo que está en ese escalón. Claro, yo creo que es otro de los acicastos un poquito, otro de las motivaciones que debe de tener los futbolistas del Betis, que es que, a ver, este equipo no es ni mucho menos el superior, o por lo menos lo demostró en el campo, no es un equipo ni mucho menos que no se le pueda meter mano aunque sea en Croacia, que el ambiente evidentemente será más complicado. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero para mí, yo estuve en el campo y para mí es el peor equipo que ha pisado el Villamarín, al menos este año. Yo creo que el Betis tiene plantilla, presupuesto y evidentemente mimbres en el equipo, a pesar de las bajas, para llevarse la eliminatoria con el Dinamo de Zagreb. Lo que pasa es que, claro, como dice Pedro, no sé cómo se están tomando las plantillas en esta eliminatoria, pero a las semifinales o las finales de este tipo de torneos no se llega solo. Hay que pasar ronda tras ronda, eliminarse a rivales duros, ir a sitios como Croacia, que al final te van a dar un enfrentamiento muy complicado. Y todo depende de ellos. Como decía antes, el Betis en Europa prácticamente no es nadie. Tiene que empezar a labrarse un nombre, no solo para esta competición o hacer algo importante este año en conference, sino también para los años venideros. Y claro, todo pasa porque no se pueden hacer este tipo de ridículos como hizo el otro día el Betis en el Villamarín, con el tema de la afición y el tema de las gradas aparte, que eso también es un tema para hablar largo y tendido, pero la imagen, sobre todo que es lo más preocupante, la imagen que dio el Betis ante el Dinamo de Zagreb, si la repite en Croacia, se va a venir eliminado casi con total seguridad. Estamos de acuerdo en que no es aceptable la imagen que dieron los jugadores del Betis en la ida. Que es verdad que han argumentado esa sensación que tiene algunos de que el equipo, como decía Pedro, es que no da todo lo que hay que dar por Europa, pero es que el Betis tiene la obligación de competir en Europa, de acrecentar lo que decimos, ¿no? Ese periplo, esas cotas a alcanzar en la competición del viejo continente y es que tiene mimbre futbolísticamente para ello, a pesar de las bajas. Con lo cual yo creo que es una revalida importante para futbolistas que no están teniendo todo el protagonismo que ellos esperaban o que desde luego no se han ganado. Yo creo que es un día para dar un golpe encima de la mesa. Y yo quiero creer, Edu, yo quiero confiar en que el Betis va a remontar esa eliminatoria porque creo que puede hacerlo, pero desde luego también te digo, si no dan la cara a los futbolistas y el Betis acaba cayendo, esto es un fracaso en Europa y yo no creo que sea aceptable ni que pueda entenderse ni que pueda explicarse. Va a depender mucho del inicio del partido en Sagres. El Betis es el mejor equipo que el Dinamo de Sagres. O sea, eso es una realidad y cualquiera que tenga dos ojos y vea fútbol lo sabe. Tiene que tener dos ojos, ¿eh? Claro, la cosa es que es una realidad, que Fekir es un gran futbolista aunque no está a su mejor nivel, que Abde es un futbolista que en el Dinamo de Sagres sería la estrella y así me puedo poner línea por línea, jugador por jugador. Creo que va a depender mucho del inicio del partido porque el Betis, con el viento de cara en Sagres, puede confiar en la remontada. Si de primeras te encuentras un partido feo, un partido arisco, un partido que vaya en contra, yo creo que el Betis va a tirar la toalla. Creo que en las salidas en Europa es lo que te vas a encontrar. Claro, claro, pero yo creo que va a tirar la toalla porque ya la tiró el otro día. Es verdad que el otro día tiene ocasiones de sobra para ganar. De hecho, el Sagres tiene un tiro desde lejos que sale cerca del palo y el penalti. Yo creo que el Sagres en su casa va a ofrecer más, pero… Ese es el otro problema, que si con casi nada ganó… Sí, pero también creo que el otro día se mezcló un poco todo, esa rareza con el Aforo… Pero yo creo que un equipo como el Betis tiene que estar por encima de eso. Sí, pero los jugadores esas cosas les afectan. Y yo soy el primero que digo que los aficionados no marcan goles. Pero los jugadores cuando están acostumbrados a jugar ante 50, 60 mil personas en el Villamarín, cuando juegan ante 25 mil, para ellos es un semi-entrenamiento. Y ellos el otro día se encontraron en un ambiente frío, un ambiente tal, que no estoy defendiendo a los jugadores del Betis porque tiraron una competición. Y voy a parafrasear al bueno de Fran Ortega, que el otro día lo leí en Twitter y es que coincido al 100% con él. El Betis está tirando una competición por la que actualmente está luchando en la Liga. Ahora mismo el Betis va a séptimo, es el puesto de conferencia de que estén tirando la competición. Está tirando la competición y además, lo hablaban tanto Manu como José, el Betis en la competición europea a día de hoy no es nadie. Y en algún momento, en alguna competición, tendrás que empezar a crearte un nombre. La realidad es que este año había una buena oportunidad. Es verdad que la lista europea ha sido un auténtico caos para el Betis desde esa venta de Luis Felipe, que yo creo que trastoca todo, pero yo creo que a día de hoy la lista europea no puede ser una excusa para no pasar ante el Dinamo Sagre. Si te toca a lo mejor el Aston Villa y el Aston Villa por fondo de armario te gana, vale. Pero si te toca el Dinamo Sagre y te elimina, la lista europea no lo es porque los 11 jugadores que jugaron el otro día en el Benito Villamanín serían titulares en el Dinamo Sagre y los 11 jugadores que va a poner Manuel Pellegrini, sea cual sea, serían titulares en el Dinamo de Sagre. Los que pongan el próximo jueves también serían titulares en el Dinamo de Sagre. Por lo tanto, excusa ninguna. Yo creo que el Betis tiene que tirar de orgullo. Tiene que pensar también en que van a haber unos locos que van a cruzarse Europa entera para llegar a Sagre, que creo que eso se mira poco, pero son gente que pide días de vacaciones, que gasta dinero que no tienen para cruzarse Europa entera y ver a su equipo y pensar en ellos y pensar en darles una alegría después del batacazo del otro día en el Benito Villamanín. Yo creo que los jugadores tienen que dar un paso adelante y es verdad que Manuel Pellegrini por supuesto del primer planteamiento no, 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 te quiero decir, también tuvo sus errores, pero yo creo que esto es un tema sin duda de los futbolistas que tienen que dar un golpe encima de la mesa en Sagre. Yo creo que el Betis tiene la obligación de pasar esa eliminatoria y además se lo debe al beticismo porque le ha puesto ilusión a una competición y yo creo que no se puede tirar de esa manera, Pedro. Pero ahora bien, están los que dirán, sí, pero es que el Betis tiene muchísima baja y que le faltan los mejores futbolistas. No sé si eso es excusa o influye tanto que, bueno, que pueda quitarle esa obligación al Betis de pasar el eliminatorio. Lo que sí está claro, Pedro, es que va a ser difícil hacer la alineación, pero que es que hay nombres de garantía, que es que Abde es el fichar estrella de este verano. Es que William Carballo ha vuelto a ir a los entrenamientos, que a William Carballo hay que pedirle un poquito más, ¿no? Yo creo que Fekir también está viendo más, pero yo también vi a Fekir tirando demasiado solo del carro en la ida y claro, todavía no está el hombre en condiciones para tirar de un equipo. Yo creo que tristemente... Claro, claro. Yo no, o sea, no es por supuesto ninguna justificación porque Edu lo ha explicado bien. Todos los futbolistas del Betis serían titularísimos en el Dinamo Zagreb. A nivel de plantilla y a nivel de lo que se le ve al Betis cada fin de semana, no hay color. El Dinamo Zagreb el pasado jueves. El problema de las bajas y demás. El fondo de armario se resume en Nabil Fekir, que yo ni siquiera sé si va a ser titular en Croacia. La verdad, porque el domingo hay un partido importantísimo en el Villamarín. El Liga tiene de jugar la ida, creo que fue prácticamente completa. El otro ya jugó también el partido entero en casa ante el Deportivo a la vez. En Nabil Fekir se resume un poco esos problemas con las rotaciones, la falta de fondo de armario y que la Liga, más aún con el resultado adverso en esta terminatoria de conference, va a seguir siendo la prioridad. Yo pienso que Pellegrini va a ir con lo que tiene un poco a Zagreb. Si remonta, perfecto, pero si llega el minuto 70-75 y ya la posibilidad no cabe, a recuperar futbolistas, a pensar en Liga e intentar nuevamente la clasificación europea. Seguramente es un pensamiento poco ambicioso, pero sobre todo pensando concretamente la situación de un jugador como Nabil Fekir, entiendo que es realista porque el Betis va a Zagreb con 11 bajas y con muchos futbolistas como Carballo que no está dando el nivel, como Abde, llega solo con un central en este sentido, o Chedi-Real, o sea que no sirve como excusa, pero sí la realidad es que la plantilla es muy corta y que igual pensar en Liga, creo que dentro de la plantilla y para Pellegrini tampoco sería una mala noticia, la verdad. Claro, eso os pongo encima de la mesa. Es decir, Pellegrini ha recalcado varias veces lo de la plantilla corta. No sé si le atribuís a él el tema de la lista o si enfocáis más en que hay jugadores nombres propios que tienen que dar un paso adelante en este partido antes de Dinamo-Zagreb. ¿Lo dejo ahí? Sí, sí, a ver, yo creo que es cierto que al Betis le faltan muchos mimbres en la lista de Europa. En verano se lo acuso más a culpa de Pellegrini porque tomó esa decisión. Fue un pulso que no le salió bien. Claro, tomó esa decisión en verano, en invierno tampoco le quedaba otro. O sea, en invierno ha hecho, puedes hacer tres cambios, pues muevo ficha por ficha. Pero José, el mercado invernal del Betis también es afrontando que uno de los fichajes no va a estar inscrito en conference, porque el Betis ficha cuatro jugadores sabiendo que uno no va a poder estar inscrito. O sea, que me parece que casi todas las partes, Pellegrini en verano para Europa League, ahora el club con los fichajes en invierno, en la plantilla con este partido de ida, la sensación es que todo el mundo está mirando hacia otro lado y no pasa nada. Claro, claro, no. Más de uno, porque tú has echado diez días después del primer tramo de temporada que ha dado, le tenías que inscribir. Al Timira, por ejemplo, que ha tapado muchos huecos durante gran parte de la temporada, no le has inscrito, ni le escribiste antes, ni le has inscrito ahora. Es que era difícil, Edu, pero esto viene todo de antes, porque es que, claro, Johnny Cardoso también está jugando un gran nivel. Si es que el tema es que la explicación de Pellegrini, teniendo en cuenta que eso se da antes de la lesión de disco, tiene cierto sentido, ¿sabes? Aunque es decir, tú puedes decir, oye, pues yo es que creo que un jugador como Fornal tiene que estar inscrito sí o sí. O el Chimi, es que prefiero al Chimente, que va a Gambu, no te digo que no. Pero, en fin, aprovecho por eso. Aprovecho para preguntaros por a Gambu. ¿Le visteis el otro día algunos minutos en el campo? Yo lo doy por titular el jueves, Pedro. Yo creo que no, yo no sé. Tú no, Manu, ¿no? Yo creo que no, porque William José es un futbolista que, a pesar de todo, lleva 11 goles en la temporada. Y es el delantero que está más hecho al esquema de Pellegrini. Otra cosa es que juegue con dos delanteros, pero yo viendo los minutos que hizo el otro día con los dos jugadores en el campo, yo no lo creo, sinceramente. Pero... Un futbolista que, en el esquema, lo tiene tan conocido, tan integrado como es William José, me extraña que lo vaya a dejar de suplente. Eso sí, el impacto de Bacambu el otro día para mí fue buenísimo. Un futbolista que, a pesar de la edad, lo vi con bastante potencia, fino, que se mueve bien. Y en la primera que tiene, casi la enchufa y luego casi le da una asistencia a Fekir. Pues yo pienso que es el típico partido que Pellegrini intenta agitar un poquito el árbol y que va a tirar de Bacagol. Ya no es Bacambu. Ya es Bacagol, como le han decido en la presentación. Yo pienso que va a buscar algo diferente y que pueda apostar por él. Y ya el domingo ve un partido más para William José antes que para... Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Aparte, tengo una cosa. No tiene el Betis para... Yo creo que sí. O sea, no hay que esperar nada. Hay que poner toda la carne en el asado del principio. Y tirando por lo que ha dicho antes... Bueno, a ver Fekir, si juega o no. Exacto. Pero yo, pero opuesto más. Fíjate, veo más a Bacambu titular que a Fekir. Pues tirando por lo que ha dicho Pedro antes de que Fekir debe jugar el partido del Atletic, porque creo que desde el Betis se prioriza ese partido. Sí, pero él tiene la final también, Edu. Pero yo creo que mañana, yo creo que sí, el jueves, perdón, el Betis va a salir con dos delanteros y va a salir con William José y con Bacambu. Yo creo que va a salir con los dos. Y va a poner banda rápida, tiene a Abde, tiene a San en el otro lado, va a poner a dos futbolistas banda rápida y va a intentar agitar el árbol. Ya sabe que el otro día con ese juego posicional, con ese juego de toque, no le hizo daño al Dinamo de Sagres. Por lo tanto, si Pellegrini quiere ir a por la eliminatoria, Pellegrini tiene que agitar un Te digo que la primera vez en cuatro temporadas que Pellegrini juega con dos delanteros. De inicio. La primera vez también que tiene que remontar una eliminatoria. No, no, y que tiene tan pocos fútbol, y que tiene tan pocos fútbol. Yo te digo, yo creo que es el día de Abde, creo que es el día de Rodri, creo que es el día de Bacambu, evidentemente, porque además a Bacambu le viene pronto, es verdad, pero es que el Betis lo fichó para eso, es que está inscrito y se perdió ya la ida. Claro, es el día de William Carvalho, como ha dicho Manu Colson, tiene que dar un paso adelante, porque hay jugadores como Johnny Cardoso, que sabemos que van a estar, y el pobre Marroca, que evidentemente va a tener que volver a tapar ese agujero que está en la zaga seguramente. Veremos la opción de central, de Johnny. Efectivamente, ojo porque es verdad que Marroca no se ha entrenado esta mañana, pero desde el club tranquiliza, desde luego, si hay un partido para ponerlo en este. Aunque Pedro, es verdad lo que planteaba, interesante, esa importancia del partido ante el Atleti, que no en el caso de Marroca, pero sí que en otros puntos va a condicionar. Yo creo que el Betis está en un punto que tiene que ir partido a partido, yo creo que el de la conferencia es lo más importante. Frank, creo que también Bacambu tiene un aspecto ahora mismo a su favor, que es el desconocimiento típico de un jugador que acaba de llegar a una plantilla. Yo creo que esa pieza de desconocimiento, de un poquito de inconsciencia en la burbuja que está metido el Betis, de que en la ida hay muchas críticas, esas cosas suelen venir bien. ¿Por qué? Porque es un jugador que a lo mejor los otros, pues bueno, tienen eso en la mente, Bacambu viene de la Copa África, él no tuvo la ida. Te hubiese quedado muy panenquita decir que está todavía metido en la dinámica de la República Democrática. Sí, pero no ha seguido la Copa África. Qué duro era eso. Dime, Manu. Sí, lo que decía José, el tema del inicio del aire fresco en la plantilla, mira el inicio de Asandiao que tuvo, era nuevo prácticamente en la plantilla y al final, cuando ya los rivales le toman la medida cómo puede afectar en el terreno de juego, sí se calmó un poquito el tema. A Bacambu creo que le puede pasar igual, de hecho lo veo, como digo, muy fino, que es capaz de crear peligro con muy poco y otra cosa que yo vi en el partido contra el Aves es que cuando está cerca del área había la sensación, ese rumrum de que, ojo, cuidado, que algo puede pasar y eso al final lo tienen los delanteros que siempre han marcado. Y un jugador experimentado, evidentemente. Os pregunto, antes de irnos a Pulis, pronóstico, hay que mojarse. Bueno. Pedro, estamos ahí, ¿eh? Venga, no mojate. Y la verdad. 0-2 doblete de vaca gol. Bueno, 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 bueno. Bueno, tremendo. Pedro, el poco optimista, 0-2. Edu. 1-2. Y en la prórroga pasa el Betis. Vale. Yo apuesto por un 1-3. Voy a hacer a la mía. Venga, señores. Voy a hacer a la mía. ¿Quién la quiere? Está complicado. A ver, yo es que creo que el Betis pasa de carambola. Es el típico partido que... ¿Tú crees que va a pasar sufriendo, seguro? O más que sufriendo, a lo mejor está tranquilo en el partido, pero no consigue ese golpe. ¿Venga, que te quedan 20 segunditos, ¿qué? Pasa de carambola el Betis. ¿De carambola qué resulta, eh? Un 0-2. Venga. Yo digo que pasa en los penaltis y parando dos penaltis. ¿Vacambulos para? Vaca parada, ¿no? Ha puesto tragedia. Enseguida seguimos aquí. Grada 101. Ahora public. Seguimos en Grada 101. Habíamos analizado ese pronóstico de cara a la eliminatoria de Conference League del próximo jueves, donde el Real Betis Balompié se juega. Evidentemente su futuro en Europa. Pero es que, para finalizar el bloque del Real Betis Balompié, quiero poner encima de la mesa dos temas. Uno, un apunte rápido. ¿Qué sensación os dejó el Chimi Ávila el otro día en el partido? Hemos visto vídeos ahí aguerridos, representando lo que es el Chimi, ¿no? Me decía al final del partido, decía que, bueno, que al final lo que quiere es dejar huella de lo que es el Chimi, ¿no? Peleón incómodo. Sí. Incómodo para todo el mundo, hasta para los líneas y los árbitros. Pero la verdad que, no sé, quiero esa sensación. Pablo Fornal ya, sabemos que, evidentemente, lo demostró con el golazo de Central Cádiz, ¿no? Pero, ¿el Chimi al que pudimos ver más minutos, Pedro? Más pelea que acierto. Creo que del Chimi. Fue un partido muy feo para cualquier delantero que hubiera jugado en el Betis, probablemente. Pero estuvo en la pelea, tirando esmarques, intentando producir para el equipo. Pienso que le regala una muy buena ocasión a Johnny Cardoso en una de las púas que le decía que deja pasar y se la deja al estadounidense. Creo que es un buen partido, un buen debut, sinceramente. ¿Es esperanzador el Chimi, Manu? Sí, porque además el primer pasito de no transmitir apatía, como por ejemplo transmitían William José Borja Iglesias, de cara a la afición, ya lo ha dado y lo va a seguir dando partido tras partido. En el momento en el que le entre una o dos, pues ya, evidentemente, la comunión va a ser total. Yo creo que le puede aportar mucho al Betis y que de aquí a que pasen los partidos, pues va a ser buena cifra. Espectacular el Chimi cuando se marchaba en el cambio, devolviéndole el aplauso a la grada del Benito Villamarín, como no podía ser de otra manera, pero haciendo un impas para protestar la línea por un fuera de juego que acababa de señalar. No estaba al lado e iba dando su ovación ahí al público, pero le formó el lío y después siguió, como no, devolviéndole esos aplausos al Benito Villamarín, que decía, Manu, tienen estima estos futbolistas que aportan carácter, que derrochan ganas. Y como es verdad que en el Betis no abunda ese tipo de futbolistas, pues el Chimi rápidamente se ha ganado el cariño de la parroquia verde y blanca. Edu, ¿a ti qué te gusta mucho el tema de la dirección deportiva, del scouting? ¿Qué te parece esta apuesta que hace el Betis por gente de la casa, la dirección deportiva? Oye, que no es moco de pavo poner a Manu Fajardo ahí, ha pasado por ahí Antonio Cordón, Ramón Planes, directores deportivos, en fin, con un prestigio muy importante en el fútbol español e internacional. Y el Betis le ha dado la oportunidad a Manu Fajardo, que ha estado trabajando ahí en la sombra. También hay gente como Álvaro Ladrón de Guevara, que lleva mucho tiempo ahí y que conoce el club a la perfección. Gente de la casa. Más importante que les hayan dado la oportunidad de pillar ese cargo es de que les dejen trabajar plenamente en ese cargo. Y con esto digo que cuando se mete a gente de la casa, en cualquier casa, suele haber intromisiones. Y creo que la gente de la casa está acostumbrada al barro. Álvaro Ladrón de Guevara lleva mucho tiempo metido en la estructura del Betis. Lleva mucho tiempo comiendo barro. Manu Fajardo exactamente igual. Creo que son gente muy, pero que muy preparada. Y a los que hay que dejarles equivocarse. Porque las direcciones deportivas, por cada acierto, deben tener también un excedente de errores. Y ahí es el tema. Que creo que a los de la casa se les suele exigir siempre más. Sean jugadores, sean entrenadores, sean directivos, sean miembros de la dirección deportiva. Creo que el Betis lleva muchos años demostrando que el equipo de análisis, el equipo de scouting, el equipo de cantera está trabajando muy bien. Les ha llegado la oportunidad. Y ahora lo que hay que hacer es darle la confianza y darle los miembros para que sean ellos los que tomen ese tipo de decisiones. Pedro. A mí me parece una decisión coherente. Por las dos últimas temporadas, los de Antonio Cordó, los de Ramón Planes. Pagar tanto o mucho en salario a director deportivo de entidad con mucho nombre. Y que en dos ocasiones, no que te hayan dejado tirado, pero que a mitad de temporada, salidas extrañas y demás. Es verdad que yo creo que ambos han hecho un muy buen trabajo. Al final son directores deportivos de un grado élite. Pero cuando te pasen un par de veces seguidas eso, yo entiendo que el club quiera cambiar la vista. Entiendo que este mercado invernal ha sido determinante para que se confíe definitivamente en Manu Fajardo y en Álvaro Ladrón de Guevara. Ambos tienen un currículum extenso, trabajando tanto en el Betis como en otros clubes. Así que yo entiendo que es una decisión coherente por parte del club. Habrá que valorar el trabajo de ambos, pero yo, si hubiera sido el que manda en el Betis, hubiera hecho lo mismo. ¿Lo eres ya con los precedentes? Casi, pero todavía no estamos. Calma. Está Juan Bustos abriendo un hueco ahí a don Pedro González. Señores, por rematar. José Manuel, Manu. Hombre, yo creo que, sobre todo, por lo que va Pedro, me parece coherente porque creo que es un movimiento del Betis en pro de la estabilidad de un club que no puede cambiar cada temporada de director deportivo. Es cierto que para mí el director deportivo es más la cabeza visible que el trabajo, porque al final el equipo más o menos, el trabajo se ha demostrado en el mercado invernal, que hay un trabajo muy extenso de un equipo muy extenso por dentro. Pero también es cierto que cambiar la cabeza visible cada X tiempo da una imagen, sobre todo fuera, cuando vas a atraer jugadores, de, bueno, ahora te estoy negociando contigo, pero dentro de cinco meses y un jugador cedido voy a tener que estar negociando con otro. Eso da mucha inestabilidad, ¿no? Entonces yo creo que apostar por cuando se tiene sobre todo talento en la casa es lo mejor, porque además son personas que es cierto que los directores deportivos son profesionales, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un trabajo y si te llegan ofertas a otro lado y son mejores te tendrás que ir. Pero que, bueno, seguro que lo hacen con un grado de cariño que es imposible que lo haga alguien que no ha mamado lo de casa. Claro, yo quería ir también por ahí, que al final en la plantilla del Betis hay jugadores que los habrá fichado Ramón Plane, que los habrá fichado Cordón, que los habrá visto José Miguel López Catalán en su tiempo, el equipo también de Álvaro y de Manu, pero al final el tema de sentir el escudo, pues evidentemente no cualquier director deportivo ni cualquier personal de trabajo lo hace, y creo que, como dice él, el tema de ponerle un poquito más de cariño, un poquito más de voy a hacer esto bien porque yo lo siento, porque quiero que al Betis le vaya bien, aparte de porque es mi trabajo, porque a mí también me duele, pues creo que puede ser ese factor diferencial que ya lo han demostrado en el mercado de invierno, que era como esa fase de prueba y yo creo que van a darle muchas alegrías también en la planificación y en las próximas temporadas al equipo. Y por último, hay que darle la enhorabuena a un hombre, yo creo que esos jugadores que dan la cara en los momentos complicados para un equipo, que no cuentan en un primer escalón de la plantilla y que se ven obligados, como decíamos, a dar la cara en momentos difíciles, como le ha pasado a Fran Bietes este año, que el club le premie con una renovación, todos recordamos ese partidazo que hizo ante el Sevilla, en el escenario más complicado, cuando el equipo tiene más presión y ese abrazo con su familia después de haber peleado mucho por distintos campos de España, en los escalafones inferiores del Real Betis-Balompié, yo creo que todo el mundo del fútbol se alegra cuando se dan estas oportunidades como a Fran Bietes, que va a ser parte de la primera plantilla del Betis la temporada que viene, yo creo que desde luego un segundo portero de garantía, vamos a ver cómo se mueve la portería verde y blanca porque seguro que va a haber cambios, se habla mucho de Álvaro Valles, no sé yo si va a estar al alcance del Real Betis-Balompié porque ese caché ha subido exponencialmente, pero en cualquier caso, importante que el club premie a Fran Bietes por su compromiso con la entidad verde y blanca. Y con esto, vamos a coger Edu, ya sabes tú, cochecito, nos vamos al Sevilla, pero nos vamos al Sevilla siempre con nuestro vehículo puesto en condiciones, don Pedro, y para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Y no es el del autobús? No, 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 no tenemos aquí, respetamos mucho al transporte público, que también, que también los conductores de autobús acuden al Grupo La Negrilla cuando hay que reparar cualquier cosa de... Ahora todo cobra sentido, claro. Por supuesto, por supuesto, cualquier vehículo, vehículo mecánica, rápida, neumático, Grupo La Negrilla, que es el que pone a punto las cosas como hay que hacerlas, tú ya deberías de saberlo. Estoy sacándome el carnet, acudiría a la llamada de La Negrilla. No es excusa, no es excusa, hay que saberlo antes de tener el teórico. Si no sabe uno que hay que acudir a La Negrilla, no te van a dar nada, Pedro, o sea, no quiero excusa de que no llegas aquí al programa en condiciones, ya lo saben ustedes, que sí tienen las cosas claras, no como el gran Pedro González, que tiene una redacción excelsa, pero en temas automovilísticos hay que darle todavía unas nociones como estas del Grupo La Negrilla, hay que saber dónde acudir, para mecánica rápida y para los neumáticos. Lo dicho, nos vamos al Sevilla Fútbol Club, donde Edu, aparecen nombres, bueno, apareció el tema ahí de Navas y Ramos, que me parece interesante, de cara al proyecto del Sevilla. Vamos a ir enseguida con eso, pero antes, evidentemente, quiero preguntaros, a ti José Manuel sobre todo, también a Pedro y Manu, ¿qué os transmite el equipo ahora mismo? Es verdad que han cadenado cuatro resultados, cuatro partidos sin perder, oye, que en Valencia se saca un empate en un campo difícil, bueno, ¿cómo está la cosa? El titular es que el muerto ya respira, hubo mucho tiempo que no tenía pulso, ahora respira y gracias, yo no sé si por mérito o por demérito de los de abajo, que todo el mundo decía, en algún momento tendrán que empezar a puntuar, pues va a ser que no ha llegado, ese momento todavía no ha llegado. Eso parecía decir Manolo Vizcaíno y la rueda de prensa del Cádiz, como diciendo, y es verdad, parece increíble, pero estamos a un partido de la salvación, es una cosa, lo de este año es una cosa que además lamentablemente para los andaluces, que son tres equipos nuestros. Mira, la realidad es que el otro día, yo creo que, por suerte, la gente creo que se ha enterado bien de la película del Sevilla este año, pero todavía había gente que decía, no, es que el Sevilla no puede salir a Mestalla a buscar un punto, no puede salir a empatar a un campo como Mestalla, y creo que un pequeño sector, porque creo que es un pequeño sector del sevillismo, no se ha enterado de la película, y la película es, que si esta liga hubiese sido una mínima parte de las ligas de hace 10 años, el Sevilla llevaría descendido desde hace un mes y medio, porque estar con 24 puntos como está el Sevilla, y no haber tocado los puestos de descenso, ni una sola jornada de esta edición de la liga, es una auténtica barbaridad. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes, yo creo que Quique Sánchez Flores lo decía antes en la introducción, José va encontrando su dibujo, va encontrando su esquema, los jugadores se van enterando de la película, los jugadores que quieren sumar, y el Sevilla ha encontrado las dos cosas más importantes que tiene que encontrar un equipo, que es el delantero y el portero. Yo, como me gusta mucho el fútbol base, siempre se lo digo a los entrenadores, las ligas en fútbol base se ganan teniendo un portero bueno y un delantero bueno, si ya tienes el central, el lateral y el medio centro, perfecto, pero se gana, con que te metan pocos goles, con que haya uno arriba que meta 50. En el Sevilla, de momento, no hay uno arriba que mete 50, pero si has conseguido que no te metan ningún gol. Y Milan, sin ser la reencarnación de Yashin, ha mejorado muchísimo, ha dado seguridad para, es que antes el Sevilla, todo lo que iba a aportar a gol, ahora no, ahora hay un portero, un rubio, al que se le faltó el respeto muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, en verano, sin tener ni idea de quién era, porque no lo conocía casi nadie, se le faltó el respeto y compartidos, calladito, porque el chaval no abre la boca más que para alentar a sus compañeros en el césped, ahí está demostrando que hay un portero, que quizás la sombra de Bono es muy alargada, pero claro, Bono no es, es que el Sevilla tenía uno de los tres mejores porteros del mundo, para irte a por un bono, tenías que gastarte 60-70 millones en un portero, y el Sevilla creo que no estaba para gastarse 60 millones en ningún portero, por lo tanto, creo que Milan ha demostrado con creces que con muy poquito la portería del Sevilla mejoraba, y creo que es la figura más importante, todo el mundo le da los galones a Isaac, que al final es el que mete los goles, pero yo creo que la figura más importante de la resurrección del Sevilla en los últimos partidos es Orián Milan. Eso es porque no te lo dijeron a ti, José Manuel, si no sacas todo el fajo de billetes y 70 kilos no es nada, se queda el jeque del City y ya es pañales, ¿eh, Pedro? Yo me hubiera traído algún portero del Calavera seguro. Cierto, muy bien. Los hay muy buenos. Siempre el Calavera está ahí. José Manuel, yo quiero puntualizar, quiero poner el foco en el discurso de Quique, que a mí me parece que Quique tuvo con un discurso duro, con un discurso férreo, o sea, decir, muy marcado en su línea y arriesgado. Oye, le están saliendo bien las cosas por ahora. Desde luego, lo decías tú, que el equipo estaba muerto y ya han lanzado cuatro partidos sin perder, quitándose gente importante en invierno y apuntábamos a los jugadores, pero bueno, yo creo que Quique también tiene su parte de... Es verdad, evidentemente, hay que apostar por Naila, pero apuesta él por Isabel Romero, no sé. Yo le doy a Quique mucho crédito con lo que está pasando en los últimos partidos del Sevilla. Yo le doy mucho crédito y sobre todo creo que... A ver, Quique es humano y como todo el mundo se equivoca, y creo que hay un punto de inflexión en Quique, que es a principio de año contra el Athletic, en el partido del Sevilla contra el Athletic Club en el campo del Sevilla, quiere dar el paso muy rápido a cambiar a defensa de cuatro. Y yo creo que ahí, entre ese partido y el partido contra el Girona en Montilivi, se da cuenta que no tiene equipo para eso. Y creo que ese es el paso más importante que ha dado Quique Sánchez Flores, darse cuenta de la realidad que hay en el Sevilla y sobre todo creo que ser la persona más coherente en el club con lo que hoy es en día el Sevilla, que no es un equipo que tenga que jugar alegre al fútbol, tenga que jugar bonito, no, es un equipo que lo estamos viendo, lo vimos en Valencia, lo estamos viendo en los últimos partidos, las ocasiones más peligrosas que tiene es por el trabajo y correr detrás de los rivales, presionar, recuperarla, hacerlo justo y montar una contra, no tiene otra cosa. Se equivocó con el cambio a defensa de cuatro, lo comentó ya en rueda de prensa, que reconoció su error y rectificó otra vez, y es que el Sevilla está para eso, el Sevilla tiene centrales para jugar con una línea de tres, con dos carrileros, con un centro del campo lo más físico que pueda, todo lo que le permitan las lesiones, y tener arriba el hambre y el desparpajo que te dan un jugador como ese. Y te voy a decir más, el Sevilla sufría mucho en las acciones a balón parado defensivas y el futbolista más importante de las acciones a balón parado defensivas es Yusef Enesiri. El Sevilla era una madre, cuando Enesiri ha estado en la Copa África, el Sevilla ha sido una madre en el balón parado, de hecho, llegan multitud de goles a balón parado, llega el empate de Osasuna, llega el gol del Alavés en el último minuto, es que Enesiri es un animal en el balón parado defensivamente, es que pocos balones pasan cuando Enesiri está defendiendo en el primer palo, un tío que tiene una capacidad de salto espectacular y que defiende muy bien, y de hecho, el otro día, no sé con quién lo hablaba, si con algún amigo mío, me decía, hay que ver que siempre quita a Isaac y deja Enesiri en el campo, y creo que la respuesta es clara, la respuesta es que Enesiri es el delantero que te aporta más cosas allá de lo que te debe aportar un delantero, y que en las tareas defensivas es un tío ultradisciplinado, un tío que defiende bien, un tío que corre, un tío que briega, y un tío que no lo puede sacar del campo porque estás perdiendo un activo importantísimo en defensa. Pedro Manu, ¿cómo ves al Sevilla? ¿Te convence, Pedro, el cambio? Sí, claro, yo decía, la última vez que estuve aquí fue hace un mes aproximadamente, y lo dije, claro, yo pensaba en ese momento que Quique al Sevilla no le había aportado prácticamente nada, y ahora creo que sí, sinceramente, creo que ha juntado tres, cuatro piezas, muy coherentes todas, que está compitiendo bien el equipo, es verdad que algunas veces es casi que ultra defensivo para rascar empates, pero es lo que tiene, y el otro día me está ya, es verdad que como dice José, pues no es un equipo alegre, no es un equipo que proponga, que guste ver, que te entretenga, pero que compite, que es lo que tiene que hacer, y sobre todo que puntúa. Para mí sobre todo, y lo comentaba José, la línea de cinco, fundamental, Nilan como portero, Isaac, ya no solo Isaac solo, sino Isaac, más en Neziri, esa doble punta que ya en Vallecas le dio mucho al equipo, y por entre figuras como Sumaré, como Sou, la mejoría de nivel de Sergio Ramos, que ahora comentaremos el tema de la renovación, pero que claramente está yendo a más con el paso de las semanas y de la temporada, en fin, muchas figuras, muchas sociedades entre los jugadores, también el regreso de Acuña, que al Sevilla le ha dado saltar un par de peldaños competitivos, y que obviamente entiendo que no solo por puntuación, sino por juego y por sensaciones, la salvación yo creo que está prácticamente asegurada. Has puesto tu encima de la mesa el sistema. Renovación de Ramos y Navas. Yo creo que, antes de decirte si yo lo renovaría o no, yo creo que... Vamos al ritmo del programa, ¿eh? Yo creo que Sergio Ramos está jugando mucho mejor en el Sevilla, porque el Sevilla está mejor, me explico. Sergio Ramos no puede hacerlo todo como tenía que hacerlo hace un mes, porque nada funcionaba. Sergio Ramos le faltaba hace un mes sacar de banda, pero porque él, por naturaleza de futbolista, él se ve como parapeto de cuando las cosas van mal e intenta hacerlo todo. ¿Quién era el que sobresalía y el que se le echaban las culpas? ¿Y siempre sale la foto? Sergio Ramos, porque tenía que hacerlo todo, porque él se ponía como escudero del equipo, porque es algo que lleva por naturaleza intrínseco. Ahora que el equipo funciona bien y que Sergio Ramos se dedica a hacer lo que tiene que hacer, está siendo un central tremendo y el otro día en Mestalla fue de los mejores futbolistas sobre el campo. ¿Lo renovaría? Yo creo que el Sevilla, por lo que está demostrando y las decisiones que está demostrando a nivel de entidad, se deja mucho guiar por lo que dicen los pesos pesados. Y yo creo que Sergio Ramos y Nava son dos pesos pesados y si ellos quieren y facilitan las cosas al club, tema salarial, porque yo creo que unas trabas que tiene muy delicadas el Sevilla y tiene que mantenerla firme, sea con Ramos, sea con Nava, o sea con el delantero que te quieras traer en verano, si ellos entran ahí por el aro y dicen, vale, cobro lo que tú me digas, yo creo que el Sevilla lo renueva hoy, no, mañana. Esto es información, no opinión, Sergio Ramos es el pilar principal del vestuario del Sevilla desde que llegó al Sevilla Fútbol Club en septiembre, porque a Sergio Ramos no le hace falta que le digan que tiene que ser el líder, Sergio Ramos es un líder natural, es el líder que no necesita que nadie le dé el brazalete, no necesita que nadie le diga, oye, tienes que ayudar a los chavales y de hecho la mejoría de Quique Salas va en consonancia a jugar al lado de Sergio Ramos, creo que Sergio Ramos está ayudando mucho a todos los canteranos a los que le está tocando jugar, de hecho, no sé, unas declaraciones muy famosas el día de la eliminación europea en Francia en la que Sergio Ramos dice que estamos aquí, los que queremos estar aquí, sería vía nueve canteranos. Esa frase, además de ser un ataque a las personas que se borraron aquel día, fue una defensa ultranza de la cantera, porque él es canterano, él, aunque no haya estado su etapa deportiva en el Sevilla o aunque no haya brillado en el Sevilla, él es canterano y él sabe lo que cuesta llegar y además es una persona que aquí lo hemos dicho millones de veces, Sergio Ramos en todas sus declaraciones durante su carrera deportiva y mira que Sergio Ramos tiene el culo pelado como decía Luis Aragonés de ganar títulos y de conseguir cosas, él siempre ha alabado mucho la figura que tuvieron para él tanto Javi Navarro como Pablo Alfaro en su madurez deportiva porque fueron tíos que estuvieron muy encima de suya cuando él llegó a la primera plantilla del Sevilla. Entonces yo creo que ahí va a tener mucha voz y voto el míster, va a tener mucha voz y voto Quique Sánchez Flores, no hay que olvidar. Porque damos por hecho que Quique va a seguir. Es que tiene un contrato. No vea el Sevilla pagando el otro grado. Quique va a seguir porque además yo creo que Quique está consiguiendo el objetivo que tenía el Sevilla. Todavía quedan meses, pero yo no me he precipitado ya a hacer la renovación. Yo decido, tal y como está a día de hoy, la renovación de Ramos y de Jesús Navas si se van a dar cuando el objetivo ya esté cumplido. Eso es una realidad. Y cuando el objetivo ya esté cumplido, si el objetivo es para bien, por supuesto, Quique Sánchez Flores va a seguir siendo el entrenador del Sevilla si el objetivo se consuma. Yo creo que Víctor Horta va a seguir siendo el director deportivo del Sevilla. Yo creo que al final los fichajes de Víctor Horta no están saliendo tan mal. Caso de Nilan, caso de Sumaré, caso de Sou, son futbolistas que están jugando mucho, pero ya te digo, yo creo que al final lo de Sergio Ramos y lo de Navas se va a postergar. Sergio Ramos yo creo que se va a quedar por beneplácito del entrenador que creo que cuenta con él y creo que el que tiene más dudas a la hora de quedarse y es al que yo le dejaría decidir su futuro porque creo que se lo ha ganado durante tantos años en el campo es Jesús Navas y me gustaría saber si es Navas el que quiere seguir en el Sevilla porque Navas tiene unos problemas físicos muy, pero que muy concededables y ya ha dicho este año en varias ocasiones que él está jugando lesionado. Por lo tanto, yo creo que Navas no va a ser la... Navas, todos conocemos a Navas, creo que aquí todos hemos seguido la carrera de Jesús Navas Navas no es un futbolista egoísta. Navas no va a seguir rizando el rizo para estar en el banquillo. A Navas le gusta jugar y Navas si tiene que decir aquí me quedo aquí me quedo Navas da el pasito al lado porque Navas tiene asegurado un puesto a futuro en el Sevilla. La cuestión es que no sabemos cómo va a estar Jesús Navas físicamente pero os pregunto porque además Edu decía Sergio Ramos tiene beneplácitos aquí que sí pero también tendría que poner mucho de su parte Sergio Ramos que yo creo que lo quiere poner para quedar su año mal en el Sevilla a Sergio Ramos no le van a faltar ofertas de irse donde quisiera recordemos por lo que vino cobrando el Sevilla con lo cual Sergio Ramos demostraciones de sevillismo ha hecho sin duda ya te podrá gustar más o menos su personalidad para mí lo ha dejado claro y además lo está dejando claro con el compromiso que tú mismo Edu hablabas ahora en los días ofreciéndose a salir cuando la cosa no pinta nada de bien que han sido muchos días con lo cual yo creo que Sergio Ramos está poniendo todo su parte pero os pregunto una ronda rápida Pedro ¿renovarías a Navas y Sergio Ramos si fueras el club? lo de Jesús Navas yo creo que lo dejaría a decisión del futbolista y a Ramos por su rendimiento sí me queda la duda tema de entrenador y director deportivo de cara a la temporada que viene creo que todavía es pronto a ver el objetivo del Sevilla en qué momento lo cumple y la sensación con la que termina Quique Sánchez Flores pero bueno yo esperaría a eso pero teniendo en cuenta que el rendimiento del jugador ahora mismo yo creo que le aportaría el seguido de la temporada que viene tú dependiendo de Navas evidentemente el físico ¿renovarías a Ramos? por lo que hemos visto sí es la de Ramos pero una renovación muy a la baja una ficha baja, baja, baja y un serio Ramos sí en teoría la tiene con la misma o incluso menor y un serio Ramos por supuesto también haciéndole ver que si tiene que pasar a un segundo plano porque los de atrás están empujando también necesita lo que no tengo yo claro es que el Sevilla vaya a tener mimbres para que el serio Ramos pase a un segundo plano el año que viene de cara a esa reestructuración salarial o sea menos que eso habrá que verlo pero tú le ves hueco tú si le ves hueco a los dos del año que viene yo creo que sí ahora Sergio Ramos está ganando la renovación sería hipócrita decir que no de hecho está teniendo mejor rendimiento que Navas por ejemplo lo que pasa que Navas tiene ese factor de leyenda que Sergio Ramos obviamente en el Sevilla no tiene sobre lo que decía Edu de vamos a ver lo que decida Navas yo tantea su entorno en enero es cierto que no estaba físicamente como ahora que quizás tiene más dolor pero el entorno de Navas en enero estaba esperando el Sevilla Navas estaba esperando el Sevilla y hasta que le diga el Sevilla va a esperar Navas o sea que Navas tiene muy claro que si juega es en el Sevilla porque no veo yéndose a Navas Navas no se va a ir a Arabia Saudí eso creo que todos lo sabemos ni a Arabia Saudí ni a Estados Unidos y posiblemente si en el Sevilla no le da Navas Navas acaba jugando en la liara o sea que no tengo dudas de eso es incombustible Manu por terminar la ronda para mí es un sí rotundo de los dos es un Navas por lo que le ha dado al Sevilla incluso hay partidos en los que todavía es importante y luego Sergio Ramos evidentemente tiene que ser económicamente a la baja si no creo que es inviable pero por lo que aporta futbolísticamente un jugador que está haciendo jugar mejor a Lois Bade por ejemplo o a Kike Sala que le está haciendo crecer a quién puede fichar el Sevilla también del nivel de Sergio Ramos o que le aporte a los compañeros lo que le aporta Sergio Ramos con la situación que tiene yo creo que es un futbolista aparte de como siente el Sevilla la experiencia que tiene que hace jugar bien a los demás y que eso la situación económica y la situación deportiva creo que es importante una última cosa Frank creo que es importante para el tema de Ramos y de Nava decir dos sí más no es decir dos jugadores veteranos que te aporten mucho al vestuario sí más no porque se ha visto que con Fernando y con Rakiti no especialmente por Fernando ni especialmente por Rakiti pero ya al tener cuatro jugadores veteranos que quiera que no pues te piden más minutos te ayudan mucho en el vestuario sí pero que te piden minutos ya lo vimos en la despedida de Rakiti eso es peligroso dos sí más no Edu más veteranos no es que yo creo que no lo hablan y es verdad y es verdad que aunque parezca una auténtica barbaridad decirlo el modelo del Sevilla debe acercarse un poquito al que ha conseguido el Valencia y hablando con el partido gente joven este año han dado el pasito adelante Quique Salas ha dado el pasito adelante Juanlu Isaac creo que hay que rodearlos creo que en el en el filial del Sevilla hay varios jugadores que pueden dar el pasito adelante además y ahí voy también a darle un una una buena de esto a Víctor Horta porque al final ha traído a Mateo Mejía y a Idumbo que son del gusto del del entrenador por lo tanto yo creo que yo apostaría por esos jugadores puede ser un cambio de ciclo al menos de edad en el Sevilla señores os tengo que despedir un placer Pedro un placer siempre abonamos en Bacagol la remontada Beriblanca por supuesto y ya me gusta el grupo con alegría que lo va a ir mejor a partir de ahora Don Edum muchas gracias un placer amigo José Manuel dos y más exactamente dos y más está claro Manu muchas gracias esta noche y ustedes no se vayan que todavía nos queda mucho tenemos que rematar el bloque de fútbol y Paula Sánchez nos trae historias espectaculares maratón de Sevilla y una historia bética absolutamente espectacular aquí enseguida en Grada 101 seguimos aquí en Grada 101 después de un intenso debate hemos dejado una tercera parte del programa que les aseguro quédense con nosotros porque tenemos muchísimos temas que tratar antes de que se nos pase antes de irnos a varias cuestiones nos faltaba escuchar a Fran Vieites el guardameta del Real Betis Balompié tras su renovación satisfecho feliz por prolongar su contrato con el Real Betis Balompié hasta 2026 y también a Cedric Bacambú sus palabras hoy en la presentación oficial en su presentación como jugador del Real Betis Balompié con esta presentación concluimos el ciclo de presentaciones de lo que ha sido el mercado de invierno Bacambú nos tiene que ayudar en los retos más inmediatos que tenemos el primero de ellos es pasar la eliminatoria de la Conferen Lee ante el Dinamo de Sagres y además tenemos que seguir trabajando por estar ahí arriba en la Liga en este último tercio de Liga por poder clasificarnos de nuevo para competiciones europeas desde el Real Betis Balompié te queremos dar la bienvenida Cedric a nuestra casa ya viste el domingo lo que es Heliópolis lo que es el Estadio Benito de Bellamarín y seguro que vas a disfrutar mucho de nuestro equipo y vas a tener grandes éxitos quiero darle también la bienvenida a tu familia que tenemos aquí a tus hijos seguro que vas a ser feliz en Sevilla en una ciudad acogedora y sobre todo en un club como el Betis contento estoy muy contento muy feliz de volver aquí en España en la Liga para mí la mejor Liga del mundo entonces quiero disfrutar aquí estoy feliz porque aquí hay un buen equipo muy buena gente el cuerpo técnico también entonces hay todo para disfrutar y tengo ganas de meter gores y desmontar la visión lo que puedo hacer en este club gracias a todos al presidente también y vamos let's go mucha felicidad agradecimiento al club y a todos los compañeros de vestuario por la confianza que me han dado agradecido a ellos por dejarme también hacer mi trabajo y bueno repito muchísima felicidad porque para mí esto es algo muy importante uno se espera siempre cosas muy grandes del Betis pero una vez estás dentro ves lo grande que es y siempre sorprende dentro de filial dentro de primer equipo es algo muy muy grande y uno bueno se prepara día a día para para que las cosas salgan lo mejor posible estoy contento con mi trabajo pero bueno ambicionamos más sí noto mucho cariño de de la afición bética noto mucho también cariño y respeto del vestuario me siento muy querido aquí intento devolverles todo este cariño de la mejor forma que sé que es trabajando las oportunidades llegan creo que lo más importante es trabajar día a día prepararse de la mejor forma posible al máximo buscando siempre límite de personal porque cuando llega la oportunidad la exigencia es máxima y creo que parte del éxito de 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 la cantera de este club es la forma de trabajar en cantera porque prepara la gente al más alto nivel para cuando lleguen estar preparados y creo que se está demostrando que es así mi objetivo es sencillo es dar mi mejor versión día a día demostrar en cada entrenamiento en cada en cada acción en cada en cada situación de de mi día a día la mejor versión posible y eso creo que bueno no trae no puede traer otra cosa que no sea buenos resultados y alegrías ahí estaban las palabras feliz un hombre como Fran Bietes yo creo que se merece esa oportunidad del club que además en su comunicado asegura que va a tener un hueco en la primera plantilla con lo cual veremos cómo queda esa portería del Real Betis balompié de cara al año que viene seguro que va a haber movimientos pero es importante que se apueste por un hombre que ha dado la cara en momentos complicados esta temporada como Fran Bietes y ya tengo por aquí a nuestra querida Paula Sancha Paula que tal muy buenas noches muy buenas noches Fran que tal cómo va todo bien porque sé que hoy me traes cosas hoy vienen cositas muy interesantes de las que a ti te gustan de las que a mí me encantan claro claro hoy vienes cargada como cual Baltasar como en la camioneta que siempre voy recorriendo por toda la calle de Sevilla pues hoy te traigo historias muy guays es verdad además tú que eres de la cabalgata de acompañar a su majestad de Olospad o lo que sea hoy nos traes cosas muy interesantes empezando por una historia que acá estamos estábamos hablando del Real Betis Palompié por terminar un poquito con lo verde y blanco una historia que captaste en las afueras del estadio Benito Villamarín antes de ese partido con el Alaves verdad que yo creo que es de esas historias Paula que representan bien el sentimiento tan intenso en lo que significa o lo que puede llegar a significar en los equipos de fútbol en nuestra ciudad en este caso en el Real Betis porque Soledad que ahora nos vas a contar un poquito de ella Soledad es una maravilla representa el beticismo bueno de una manera espectacular de esa pasión de volcarte por tu equipo de esas historias que te calan el corazón de decir como una persona que sí al final todo es un deporte es un equipo pero que sea capaz de vivir con esa intensidad con ese cariño el mostrar ese el impacto que tiene el fútbol en la vida de las personas que al final es un pasatiempo y que para muchos es su vida como en el caso de Soledad que su vida es el betis es que para los que no yo creo que es el mejor ejemplo para explicarle a alguien que el fútbol no son y en este caso en concreto el betis pero que el fútbol es mucho más que 22 personas corriendo detrás de un balón lo que puede significar y cómo puede marcar la vida de una persona pero daros un adelanto que la gente está esperando Soledad que es de Carrión de los Céspedes de Carrión de los Céspedes un pueblecito de aquí de Sevilla y la mujer lleva siendo del betis más de 50 años 50 años y lleva con el carnet del betis el número 400 y pico o sea que estamos hablando de un número que es muy difícil que hay muy pocas personas que tengan ese número de socios y es una aficionada aferrea de esta de que han visto las dos copas del rey que vamos ya me lo contaba ella que se fue hasta Madrid para ver cómo ese betis levantaba la copa ahí en el en el calderón y también lo ha visto cuando ganó aquí el betis la copa ante el Valencia una mujer que se ha volcado por el betis y que agarrarse los pañuelitos que os va a emocionar eso te iba a decir vamos a escuchar vamos a ver vamos a disfrutar con esa historia de Soledad y lo que significa para ella su betis ¿cómo se llama usted? me llamo Soledad Retamero ¿y cuántos años lleva siendo usted del Real Betis Balón? con más de 50 años para mí después de mis tres hijos y mis tres nietos lo más grande que tengo es mi betis además lleva un carnet ¿qué número tiene usted? el 473 sé del betis un sentimiento muy grande y un amor muy grande por el equipo porque hemos estado en segunda y hemos llenado los campos nos han castigado y hemos ido a Güero y hemos ido acá y hemos ido donde quiera vea el betis y vamos los béticos cuando veo algo malo pues me conformo y le echo fuerza y gana para seguir para adelante y cuando ganamos pues nos volvemos locos porque la copa que se vivió aquí en la en la copa del rey eso fue eso fue lo más maravilloso que he vivido yo y la otra que ganamos en el en el Atlético de Madrid en el campo con el Osasuna ¿Usted estuvo presente? sí, sí, sí sí, sí yo estuve presente ¿y usted con quién viene al betis? pues mira yo venía con una amiga mía con Ana la pescaera que es de la peña del Betis de Carrion después empecé a venir con mi marido mi marido que era civilista y venía todos los domingos conmigo mi marido desgraciadamente falleció y vengo con mis dos nietos que le saqué los carnets a mí ¿y cuando gana aquí el betis de quién se acuerda usted, Soledad? pues de todos los betis que no están aquí que están arriba en el cielo y no estamos aquí con ellos somos especiales en todo en todo porque mira hemos estado en segunda y hemos llenado el campo y el betis nunca se rinde el betis siempre está apoyando al betis y no se cansa nunca de apoyar hay peñas en todos lados afición en todos lados lo más grande el betiman que viene hasta la muerte hasta la muerte además no lo voy a decir pero vamos yo he dicho que el día que me muera la bandera del betis tiene que ir conmigo ya tiene una edad que ya por regla natural no tenemos que ir con otro mundo se va pero bueno a ver si vemos el campo arreglarlo y venimos unos poquitos años más para verlo el betis donde quiera que va hace afición y se ve lo que es el betis el betis no se puede enseñar a nadie si el betis sale solo se hace betisismo por donde quiera que vamos por donde quiera por algo somos tan grandes que bonito que bonito el sentimiento de soledad por el 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 betis balompié 50 años siguiendo al betis se dice pronto una vida que me ha gustado que me ha gustado ese detalle de fíjate lo que significa nuestra ciudad que su marido era el que la acompañaba su marido sevillista era el que la acompañaba al campo durante tantos años lo que lo que significa un amor puro de que al final que nuestra ciudad si somos del betis del sevilla pero que al final la rivalidad pasa a un segundo plano y nos volcamos por la pasión por el fútbol y por nuestros equipos y como ella ahora va con sus nietos a su betis una herencia de padres a hijos de hijos claro ya desgraciadamente su marido falleció y como va como va ella siguiendo por su betis fíjate que decía yo creo que el betis con estos aficionados tan fieles que sienten tanto al equipo yo creo que el betis seguramente tenga algún detalle con soledad porque además ella decía que me gustaría ver si puedo ver el campo nuevo y puedo aguantar unos añitos más disfrutando la verdad que maravillosa Paulita también teníamos hoy había un acto importante en lo que al fútbol se refiere porque era un día especial se conmemoraba si no recuerdo mal el centenario se ha conmemorado el centenario del primer partido que jugó la selección española en Andalucía y se jugó aquí en Sevilla además que ha sido un evento una jornada muy significativa porque aparte de conmemorar ese centenario de un hallazgo muy importante para aquí para nuestra ciudad de ver que se pone en el panorama nacional de que la selección juegue aquí sino que también ha sido muy importante porque hemos visto caras caras muy conocidas ¿quién está por allí? pues hemos visto al presidente del Sevilla Fútbol Club a José María del Nido Carrasco acompañado de Pepe Castro también estaba por allí Caparró que por cierto tiene muy buen aspecto estaba allí en su salsa también en representación del Real Betis Balompié hemos tenido Rafael Gordillo y también caras mucho más conocidas que son por ejemplo nuestros jugadores como han sido jugadores de la calle de Marchena Capi Juanito Capel campeones de Eurocopa campeones del mundo efectivamente jugadores que han marcado un antes y un después en nuestro fútbol tanto a nivel nacional como en el Betis o en el Sevilla además compartiendo allí con en armonía con autoridades estaba allí Miner Basala la delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla que si te parece vamos a escucharla porque dejaba un poquito Paula esa importancia del acto y además esa relación especial que siempre tiene Sevilla y en este caso Andalucía por supuesto en global con la selección española desde luego en pocos sitios se siente la selección más que de lo que la sentimos aquí Miner Basala delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla bueno pues un honor un honor sabes que que bueno que ese primer partido al final todo lo que ocurre en Sevilla hay que celebrarlo son 100 años y y se dice pronto así que que bueno es un honor para nosotros y era un honor también y un objetivo poder celebrarlo poder poner en valor el bueno pues el trabajo que viene haciendo Sevilla desde hace muchísimos años muchísimos muchísimos años y la importancia que tiene Sevilla en el deporte ¿no? al final el deporte tiene la capacidad como os he dicho hace un ratito de unificar opiniones y de meternos a todos debajo de un color y y pelear y animar y luchar por ese por ese color y eso solo lo consigue lo consigue el deporte y Sevilla es una ciudad que tiene que poner en valor todo lo bueno que tiene en base al deporte estamos demostrando que somos capaces de organizar grandes eventos deportivos medianos y pequeños y bueno y utilizar nuestra ciudad también como atractivo para el deporte que es fundamental así que sí estamos en eso trabajando para poder acoger en 2030 ese mundial de fútbol y nada y bueno y hace unos días hemos tenido hace dos días pues la maratón que ha sido todo todo un éxito hemos demostrado una vez más que tenemos capacidad para otro gran evento vendrá el E1 Padel vendrá la SELGP en fin que la Billie Jean King entonces bueno pues en eso y por supuesto bueno pues la selección femenina que juega que juega esta semana en su casa en el estadio de la Cartuja y sin duda pues bueno a seguir trabajando y a seguir acogiendo eventos que pongan en valor nuestra ciudad Hoy está ¿no Paula? esas palabras de Minerva Sala el Ayuntamiento evidentemente comprometió con el deporte desde luego pocas comunidades más que Andalucía están comprometidas con el deporte y en este caso con la selección que además recordamos esta semana cita importante con la selección española de fútbol femenina con la Final Four de la Nations League en el estadio de la Cartuja y que allí seguramente estaremos porque va a ser todo un acontecimiento y que obviamente igual que apoyamos a la absoluta masculina hay que estar ahí para apoyar a la femenina a nuestras campeonas del mundo por favor Fíjate además jugándose un pase a los Juegos Olímpicos un paso muy importante es verdad que hay jugadoras del Sevilla como Martín Prieto como Isma Gavarro que podían haber ido es verdad que la selección de la Monseto menos la ha considerado pero siempre está nuestra Olga Carmona ahí que nos hizo campeones del mundo y siempre es maravilloso verla como maravilloso fue también lo que ya bueno supone una cita en el calendario de los atletas a nivel mundial siempre prioritaria y es el Maratón de Sevilla la Zurich Maratón de Sevilla de 2024 que tuvo lugar este pasado domingo y tú estuviste allí ahí estuve Frank no corrí porque yo no lo quiso porque tenía que estar allí grabado faltó poco que si no me ponía yo ahí a correr el año que viene te ponemos una GoPro aquí en la cabeza ahora nos vayas a retirarte a la mitad porque entonces vamos a quedar malamente no, no, no hombre claro que no pero una edición que ha sido muy especial y como ya nos comunicaba a lo mejor anteriormente Minerva Sala que ha sido una edición de récord porque ya no solo que acogía como a grandes atletas del panorama internacional sino que también significaba que esta edición iba a ser campeonato de España y que el ganador iba a ir a un pase directo a los Juegos Olímpicos de París que lo vamos a decir o sea que digamos tú has estado allí has grabado un reportaje fantástico que vamos a ver ahora y en ese reportaje englobamos lo que son temas totalmente relevantes a nivel deportivo porque estamos hablando que tienen influencia en los Juegos Olímpicos en marcas de campeonatos de España con lo cual atletas del máximo nivel y hemos hablado con ellos que se dan cita en este maratón y también lo que más nos gusta que son las historias porque en estas pruebas siempre esconde historias maravillosas dame una pincelada que eso es lo que más te da atención una pincelada pues que aparte de encontrarme gente de todo el mundo Frank yo creo que era más fácil encontrar a un extranjero que a un sevillano allí claro con una prueba mundial de todos lados pero había momentos icónicos como por ejemplo un señor corriendo con una piña en la cabeza ojo no digas más no digas más no digas más un señor con una piña en la cabeza y historias que Paula Sánchez nos trae de esa Zurich Maratón de Sevilla pues una vez más 101 se desplaza a las calles de Sevilla para ver uno de los eventos más esperados y de los más icónicos de nuestra ciudad y se trata de la Zurich Maratón de Sevilla 2024 que celebra su edición número 39 de la forma más especial posible porque Sevilla se ha volcado totalmente con su maratón y aquí vemos la prueba de ello de cómo la ciudad la capital hispalense se lanza a las calles para animar a los corredores en esta nueva edición de la FURI Maratón de Sevilla Hombre, pues la verdad que ha sido un gran éxito ¿no? es el 25 aniversario de ese campeonato mundial de Sevilla con todos los homenajes que ha habido para ese año hay que agradecer el éxito en la carrera ¿no? dos personas a hacer dos, tres las mejores marcas del mundo de este año yo creo que en general ha sido pues un gran éxito de participación y de todo estamos encantados de estar aquí en Sevilla como siempre y yo siempre digo que Sevilla es una maravilla y estaré aquí muchos años bueno, Sevilla es por el calor de la gente por la ciudad por Sevilla y sobre todo por el gran circuito que tenemos que es un circuito plano, llano que a las ocho y media de la mañana hace muy buena temperatura para correr para los atletas y yo creo que eso hace de que Sevilla se hagan estas marcas y se batan todos los récords ¿no? yo creo que esta maratón todavía puede crecer mucho más y lo vamos a intentar que sea pues una de las mejores maratones del mundo pues tenemos que ver nada más el clima que hace aquí en Sevilla el ambiente y lo que nos gusta en esta ciudad el deporte aquí es que esto es increíble como muchísima gente te llevan solo en muchos momentos de la carrera y vamos es increíble increíble el ambiente el ambiente está muy bien está muy bien organizada el circuito está muy bonito me ha gustado mucho la verdad hombre yo la primera maratón que hago de todas a mí me ha encantado Sevilla Sevilla la mayanicia lo más bonito que hay es imposible que te vaya mal porque en cuanto te caes la gente te sube en volandas sois algo especiales y lo hice de historia la maratón de Sevilla supone un escaparate para que los grandes atletas consigan sus mejores marcas hasta el punto de que puedan llegar a cumplir sus sueños de representar a su país en los Juegos Olímpicos la verdad que campeón de España y una plaza fija para los Juegos Olímpicos eso es el sueño de cualquier atleta así que lo hemos conseguido además te hemos visto emocionada hicimos en esta llegada a la meta cuando te has abrazado con tus familiares ¿qué has sentido ahí? pues he sentido todo todos estos 20 años desde que era chiquitito entrenando y sufriendo y pasándolo bueno disfrutando de este gran deporte pero eso todo el trabajo que he ido haciendo estos años y que al final que valga la pena así que solo te sale no sabes cómo reaccionas y bueno me salió la emoción esa así que muy feliz la verdad que Sevilla como dicen que tiene un color especial y yo he sentido todo el cariño de Sevilla de Andalucía de todos los sevillanos de esta mañana que se han despertado para animarnos así que les doy las gracias desde aquí y nada encantado de volver aquí otra vez a Sevilla sí ha sido mi primera vez y bueno venía con muchas ganas he disfrutado muchísimo y también he sufrido mucho pero bueno aún no me lo creo todo lo que he conseguido para mí es un sueño porque tenía muchas ganas de tener ya esta medalla y bueno más en esta distancia que es como la distancia reina del atletismo que bude el sueño y además ahora ibas a ir a los Juegos Olímpicos claro es que es el sueño máximo de toda atleta y bueno aún creyéndomelo me encanta la alegría las ganas no sé me sentía muy arropada en todo momento me ha dado muchas fuerzas la verdad una pasada que todo se puede que el trabajo de hormiguita tiene su recompensa y que nunca te rindas pero en este evento de índole mundial no solo destacan los logros deportivos sino que también está cargado de miles de historias y anécdotas momentos icónicos como el que nos dejó Moos Lederfén un corredor de 70 años que completó el recorrido con una piña en la cabeza para concienciar al mundo sobre la importancia de comer fruta pero además la maratón nos deja con historias de superación y cargadas de puro sentimiento haciendo así a la maratón de Sevilla una de las carreras más importantes y especiales del mundo ¿y a quién le dedica esta maratón? pues me la has puesto muy fácil mira a mi santa mamá que se fue de este mundo en plena pandemia y no me pude despedir de ella me despido todos los días que corro especialmente en Sevilla que es muy especial para mí ¿y de dónde venís? desde aquí de Sevilla y he visto que formáis parte de una asociación vosotros explícanos de qué se trata la asociación se llama Carlos del Fuego y se trata de darle la oportunidad a niños que no podían correr de participar en estas carreras con voluntarios sobre todo o también pueden ser familiares pero vamos ella por ejemplo ha corrido con voluntarios y ha sido su primer año participando la maratón la primera vez y ha dicho que repetiría bien encantada que tal ha ido genial sí, la verdad es que estamos contentas de la experiencia es un ejemplo de superación total de ver que se le da cabida a personas que a lo mejor tienen una discapacidad y demás la verdad es que para ella es un reto porque está probando experiencias nuevas que antes no lo hubieran imaginado que podía hacerlo entonces está súper feliz es que se ha despertado a las 6 de la mañana no le importa el cansancio no ha desayunado pero le puede la emoción hoy venían como 6 capitanes ellos se llaman capitaneros que van en los carros impulsores vendrían 18 por ahí ella es tu hija ella es tu hija y que ha sido para ti verla correr esta maratón pues la verdad es que estoy muy ilusionada yo también me emociono porque al verla feliz pues se me contagia la alegría que es bonito que todos tienen cabida en el deporte sí, la verdad es que ella ya no quiere parar con esa sensación quiere ir a todo lo que surja a los lugares que pueda conocer y está encantada del amor que recibe de todo el grupo muchos de los que han probado ya dicen que no lo cambian por otra cosa que correr así es diferente y es mucho más ilusionante bueno, 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 bueno el reportaje es espectacular muchísimas gracias historias emotivas de superación en Fran causas curiosas también como el hombre de la piña como ese hombre de la piña y también marcas muy relevantes con lo cual ese reportaje ha quedado espectacular ya hoy va a ser muy difícil que superemos este programa pero para ya darle un toque absolutamente espectacular ya que estamos llegando al final vamos a escuchar a dos chicas de las que nos van a representar los Juegos Olímpicos efectivamente que son Marina García y Alisa Ozollina perdona porque es que ella es medio rusa entonces claro tiene un apellido más difícil de pronunciar y ellas dos nos van a representar en la natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de París este año o sea que testimonios de lo mejor de nuestro deporte aquí en Grada 101 Ha sido de las mejores experiencias que he podido vivir como deportista ya el mundial anterior de Fukuoka fue espectacular pero es que se ha superado todavía más las expectativas que teníamos estamos súper contentas y súper orgullosas con el trabajo que hemos hecho esta medalla la íbamos buscando e íbamos luchando por ella pero nunca sabes si al final la vas a conseguir o no y en el momento en el que nos dimos cuenta que teníamos medalla fue decir todo el trabajo que hemos estado haciendo y todo el esfuerzo y sacrificio ha merecido la pena además va a ser tu debut en los Juegos Olímpicos ¿no Marina? como que se siente con ese ese gran hallazgo que habéis hecho pues sí van a ser mis primeros Juegos Olímpicos y desde pequeña normalmente mi familia sí que me decía tal te vamos a ver en los Juegos te vamos a ver en los Juegos yo decía siempre que no 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 eso es imposible eso es imposible y ahora lo hemos conseguido sí en este caso en mi segunda clasificación fueron los Juegos Olímpicos los afronto con muchas ganas sobre todo porque ya ha pasado el COVID entonces eran unos Juegos normales cosa que los de toque no fueron entonces bueno con muchas ganas de compartir este momento con mi equipo también gracias a eso se populariza también este deporte en Andalucía se conoce mucho más nuestro club que también nos viene súper bien porque al final nos hemos formado aquí en Sevilla tenemos nuestra base de conocimiento y todo de este deporte aquí con este club el Sincro Sevilla entonces bueno que se le dé a conocer para mí es súper importante mira tengo muchas ganas espero que cuando lo veáis disfrutéis mucho de la Sincro disfrutéis con nosotras y sobre todo bueno que sepáis que la nacación sincronizada es un deporte que merece mucho la pena que es muy bonito y que os anima bueno Paula yo me canso no sé me canso de escuchar los sacrificios que tienen que hacer nuestras deportistas o de todo el contenido que hemos tenido en esta última parte del programa que hemos hecho hemos hecho gala de que la mejor parte de Grada 101 es este último bloque contigo a la cabeza hoy has estado espectacular este es el bloque entre ellas eso lo tienes que reconocer y además que para mí sinceramente si me dejas decir una palabra para mí es un orgullo el poder traer esta historia porque al final es una forma de enorgullecernos como sevillanos de que tenemos una buena ciudad ya no solo por lo bonita que es sino porque tenemos deportistas de élite y tenemos aquí una capacidad increíble para coger grandes eventos deportivos y hacer historia para qué para qué te voy a decir yo más nada señoras señores agradecerles por estar ahí un lunes más con nosotros aquí en Grada 101 ya lo saben su casa de fútbol sevillano su casa del deporte sevillano como hemos demostrado en este último bloque les esperamos como siempre el lunes que viene que volvemos a horario habitual lunes que viene a las 9 y media muchas gracias por estar ahí